El Congreso Chiapaneco pedirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión atender las demandas y necesidades prioritarias del campo chiapaneco. El acuerdo aprobado fue presentado por el diputado Fidel Álvarez Toledo, presidente de la Comisión de Agricultura en el Poder Legislativo Estatal. Abordó tribuna y en su exposición de motivos para que su iniciativa fuera presentada. Es necesario que se haga revisión y análisis del presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y considere el programa de concurrencia con las entidades federativas en materia agropecuaria, así como los recursos económicos correspondientes. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.